Yo, tú, él, todos estamos invitados al cuadragésimo primer foro internacional de la Cineteca Nacional. Martes, 13 de septiembre, veremos la película Isla de Pájaros, Cinta Suiza del 2019. Clasificación A. Tras un largo periodo de aislamiento, Antonín, un joven que padece fatiga crónica, redescubre el mundo en el Centro de Rehabilitación para Aves de Gentob, Suiza. En este lugar, los pájaros heridos y las almas perdidas cohabitan acompañados por el ubicuo sonido de los aviones de un aeropuerto cercano. Isla de Pájaros sigue a Antonín mientras va aprendiendo los procesos del oficio y describe los destinos de cisnes, búhos, cuervos, etc. La cinta captura la atmósfera sosegada de este centro ornitológico donde las aves y las personas se conectan de nuevo con el deseo de vivir. Premiada en el Festival Internacional de Cine Documental y de Animación de Leipzig, Alemania. Isla de Pájaros. Martes, 13 de septiembre. A las 4 y 6 de la tarde, nos vemos en la Sala de Arte Miguel Enelira, Jardín Botánico de Tizatlán. Cuadragésimo Primer Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Tres de la Pájaros. Gracias por ver el video.